Se ha comentado que su personaje tiene más creatividad a lo mejor que otros en el sentido de un poco más libertad, de acertación. ¿Usted se ha sentido así, con una libertad? Vamos a ver, cuando Pedro me llamó para hacer esta película a mí me dio una alegría inmensa porque hacía, pues desde todo sobre mi madre no habíamos vuelto a trabajar juntos. Cuando Pedro no ve a alguien en un personaje, claramente dice, este no me gusta, aunque se parezca al que yo quiero de verdad o a la que yo quiero de verdad. De hecho, estuvo esperando a Antonio Banderas porque en aquellos tiempos que él quería hacer la película, Antonio estaba con otros proyectos y no podía. Cuando Pedro me llamó, me dijo, es un personaje que he escrito para ti, pensando en ti, lo cual es una gran responsabilidad, desde luego. Pero también un gran estímulo porque es eso de decir, bueno, aquí estás, a ver cómo lo haces. Pero sabes y estaba segura de que él me iba a dar muchas claves y me las dio. ¿Por qué? De entrada, cómo te viste, lo que llevas, el color que llevas, la largura de la falda, el tacón, que es un tacón así, las zapatillas. Cuando vas con zapatillas, que es pocas veces, que son pocas veces. Ya te digo, el vestido, cómo es el uniforme, cómo es cuando se va a Toledo, la chaqueta que se pone, la falda que se pone. Pedro ve hasta la última, no sé, hasta la última agujita que está en un sitio escondida que no la puede ver nadie. Pues él dice, esa agujita que hay ahí, por favor, quitarla. Con eso quiero decir que es muy exhaustivo en todo lo que hace, en el trabajo de decoración, de fotografía, de todo. Está pendiente de todo, todo tiene la misma energía. Pero conmigo concretamente, aparte de decirme lo que él veía de mi personaje y lo que no quería ver de mi personaje, en el sentido de lo que podía yo haber ido hacia ello, pues más tópico, más no sé qué, más, desde luego, glamour para nada. Es un personaje que tiene una belleza, pero que es otro tipo de belleza. Y tampoco me quería poner un pañuelo a la cabeza y hacerme como, no, ni tampoco una cosa así, estirada, tipo Rebeca, para nada. O sea, me dijo, ni es Rebeca, ni es, yo qué sé, una criada de no sé dónde, ni es nada de esto. Son todas esas cosas que hay que darlas y que hay que encontrarlas, dependiendo de la escena. Y él, en eso es tan claro, sabe tanto lo que quiere, que hasta que no lo das, no te deja en paz. Con lo cual, naturalmente, cuanto antes te inspires y antes lo hagas, bien mejor. Pero yo recuerdo algún día, por ejemplo, que no estaba yo tan inspirada y que no había manera de que se hiciera una escena como tenía que ser. Y me fui, vamos, me fui. Le dije, mira, Pedro, no sale esto, no sale, y ya lo veo, me dijo, ya lo veo. Y yo le dije, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Y dije, no me digas nada, porque se ve que esto no va por mí, no va. Y me fui muy triste y casi llorando al camerino, porque me sentía impotente, fatal. Y entonces vino la directora de producción y me dijo, bueno, pero podemos hacer esta otra secuencia, que es más corta y que es otra, que saltamos esta, que parece que se han casquillado, y vamos a la otra. Y así lo hicimos, fuimos a la otra, salió todo relajadito y bien. Y con esta escena, que la habíamos dejado un poco ahí, digamos, abandonada, era una escena bastante más larga y, desde luego, había que hacerla bien, como todas, pero esta tenía más movimiento. Y entonces yo lo que hice fue irme al camerino, vino Esther García, la directora de producción de la película, y me dijo, nos falta media hora para acabar la jornada, ¿crees que te atreves a...? Y dije, bueno, vamos a intentarlo, pero no prometo nada, dije yo así como cubriéndome las espaldas. Bueno, pues bajé y salió a la segunda o a la tercera, es decir, se había escapado, digamos, el mal rollo y ahí llegué yo. A veces, la exigencia de Pedro te puede hacer sentir que no estás dando lo que tienes que dar, o que qué demonios te está pidiendo que no lo entiendes. Entonces, sabes, por otro lado, que si él quiere que sea así, es por algo, porque lo quiere, porque está perfectamente justificado para el plano que viene después, sabe el montaje y sabe todo. De manera que sí, que te entregas y así sale.